La muerte de Selena, la cantante considerada la reina del Tex-Mex, parece haber arrastrado consigo al género texano. Su fallecimiento marcó el declive del género que se originó en la población mexicana-americana del sur de Texas y que alcanzó su máximo auge en la década de los 90. Sin embargo, permanece en la memoria y gusto de sus seguidores de esa época la difusión de la música texana, aunque se ha reducido notablemente. De acuerdo con especialistas, la muerte de Selena contribuyó a este declive. El autor del libro Orgullo Tejano, Música Tex-Mex en el siglo XX explicó que la creciente afluencia de inmigrantes mexicanos en los años 80 y 90 del siglo pasado incrementó la población hispana de Texas y esto cambió el gusto musical de la entidad. Esto forzó a las estaciones de radio a cambiar su formato texano a norteño o a otro género musical para atender a las aficiones de este estilo musical. En sus días de gloria, las ondas de radio en Texas estaban repletas con estaciones que reproducían y apoyaban la música texana. Hoy en día, solo unas cuantas se mantienen en este formato, ya que los géneros que llegan de moda captan la popularidad, especialmente entre los jóvenes. Posteriormente, el cierre de estaciones de radio de música texana afectó también una baja en la venta de discos de este género, también el cierre de clubes de baile, y esto llevó a que día a día se dificulte tanto la difusión como la promoción de la música texana. En sus mejores años, los premios Tejano Music Award eran difundidos en programas especiales de televisión a todo el país y ahora difícilmente alcanzan un pequeño espacio en la presa. Actualmente, los intérpretes se mantienen con presentaciones en pequeños lugares y con ventas y paga limitada. A través del internet, es como la música texana hoy en día se ha mantenido entre sus seguidores y determinados mercados, y acercándose a las pocas estaciones de radio del género, como hoy en día las radios digitales por internet. La música texana no se va a desaparecer, se va a formatear, se va a recalcular y se va a volver, asegura el crítico Rubén Castillo, asegurando que la música no desaparecerá. Aunque muchos opinan que en verdad la música murió junto con Selena, otros pensamos que Selena fue la fuerza grande para que este género entrara a México y a muchos otros lugares del mundo, pero en mi opinión la música texana es infinita, porque existe desde muchísimo tiempo antes de Selena y después siguió y dio paso a nuevos talentos, y más que nada femeninos, ya que antes se le negaba el apoyo a las mujeres cantantes. Desgraciadamente, los medios sí perdieron el interés por apoyar este género. Definitivamente la muerte de Selena no puso fin al movimiento de la onda tejana, al contrario, yo creo que a raíz de la muerte de Selena mucha gente volteó a ver el género, mucha gente que no compartía esos gustos, se unieron tanto a los homenajes póstumos como se observaron posteriormente, y tan es así que este próximo 16 de noviembre vamos a tener la entrega número 39 de los Tejano Music Awards, la número 24, posteriores a la muerte de Selena. Entonces, no creo, por ningún motivo, que la muerte de Selena haya puesto fin al movimiento tejano, y más porque no es una moda, simple y sencillamente es una cultura, es toda una industria que se mueve en la parte sur de los Estados Unidos y también en algunas otras partes de ese país, inclusive en nuestro territorio nacional. Por eso creo que sería un error comentar la muerte de Selena haya puesto fin al movimiento de la onda tejana. He escuchado rumores que la música tejana murió cuando murió Selena, pero no es cierto, es la música más tocada y más escuchada alrededor del mundo. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, en mi opinión, pienso que la música tejana no murió con Selena. Sigue muy latente, pero sí se llevó una parte y una gran esencia. De hecho, un estilo inconfundible que solamente ella tenía, pues lo vimos a través del tiempo o lo que conocemos de su historia, pero hoy en día y en este presente siguen haciendo homenajes, se sigue vendiendo bastante música de ella. Lastimosamente, mucha gente o mucha raza ya no se involucra más en este género. Ya son muy pocos los que defienden este género, por eso tiende a decirse que desapareció. Me gustaría mucho que o invitarlos a que conocieran más de este género, para que no conozcan las nuevas pioneras de la música tejana y las que ya partieron, las que dejaron un gran legado como Selena, como Laura Canales, como no, infinidad. Hay algunas que han dejado un gran legado, no son muy conocidas. En este caso, pues bueno, hablar de Selena, yo creo que muchos de nosotros conocemos su historia y lo que ha pasado a través de los años. Pienso yo o una vez escuché que también la sucesora de ella era Jennifer Peña. Yo no coincido con eso, pero sí doy esta opinión. Cada una de las dos tenían su estilo. La mestimosamente Jennifer Peña, pues abandonó muy temprano los escenarios. Mira, yo digo que no. Y pues su música se sigue escuchando. Hay personas que siguen sus pasos haciendo música al estilo de ella. Y pues mientras le siga recordando su música y todo, la música tejana no morirá. Seguirá saliendo personas o cantantes que siguen interpretándola. Y seguirá teniendo, la seguiremos teniendo por mucho tiempo. Buenas tardes, mi raza. Aquí con mi opinión personal de que si la música murió con la muerte de Selena, claro que no. La música tejana no murió con Selena. Yo creo que la muerte de Selena elevó a la música tejana a otro nivel. Para nuevos talento. Para nuevos talentos que ahora en día se escuchan. Por ejemplo, el caso de Elizabeth Murray, de Veronique Medrano, entre otras. Selena. Selena influenció bastante de la generación nueva. Con mi opinión es que no. La música tejana no murió con Selena. Esta es la opinión de DJ Flaco. Saludos. ¿Qué tal? Saludos a su amigo Lobo Tejano. En mi opinión acerca de que la música tejana murió con la muerte de Selena. Pues yo pienso que no. La música tejana sigue viva. Ya que los grupos siguen renovándose. Día a día. Canciones nuevas. Versiones nuevas de canciones. Existen grupos nuevos que vamos conociendo. Muy buenos grupos. Yo pienso que la música tejana no ha muerto. Mientras habremos público que nos guste la música tejana. Ya que los artistas se deben al público. En mi opinión. La música tejana no ha muerto. Y no morirá. Es un estilo de música muy bonito. Un estilo de música único. Un estilo de música que para mí no morirá. Es mi opinión. Saludos de su amigo Lobo Tejano. Ánimo, raza. Yo creo que Selena de alguna manera le abrió las puertas a muchas agrupaciones. Desafortunadamente, pues con su muerte, ¿verdad? Pero no muere la música tejana con el fallecimiento de Selena. Sin duda se va una grande. Termina la historia y comienza una leyenda. Pero no muere la música tejana. Le abrió muchísimas puertas. Y yo creo que, pues sí, hay muy buenos exponentes después de ella. Pero definitivamente no muere. La muerte de Selena fue un suceso completamente desafortunado para la música en general. Pero especialmente para la música tejana. Pues no acaba con la música. Todo lo contrario. Yo creo que de ahí para adelante se viene una revolución en la música tejana. Ya que después de ese desafortunado suceso empieza a sonar más. Por todos lados quieren tocar música, música tejana, música del género. Y de ahí salen bastantes agrupaciones. Te empiezan a tomar fuerza. Y pues se convierten también ya en grandes referentes de la música. Pero definitivamente no muere. No muere la música tejana con el fallecimiento de Selena. Por ahí mi opinión para eso que estoy diciendo. Si la música tejana murió con Selena. Para nada. Al contrario. Selena dejó su música. Dejó un legado. Fue una de las mejores exponentes de este género tejero tejano. Pero al contrario. Aportó con su música. Aportó más variedad a este género. Así que yo creo que la música tejana no ha muerto. Y no va a morir hasta el día que dejemos de escucharla. Y dejen de sonar en las radios. O no sé. Dejen tocar los grupos. Así que esa es mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!